¿Eres docente universitario y quieres utilizar estrategias didácticas innovadoras para tu clase? Hoy te voy a compartir tres estrategias que realmente te van a permitir tener una clase diferente. Primera estrategia, aunque no es una estrategia sencilla, es una metodología completa llamada metodología de aprendizaje basada en proyectos. Con esta metodología vas a poder integrar diversas áreas del conocimiento, diversas asignaturas y esas sí puedes coordinar con otros profesores, pero esta metodología realmente te va a ayudar a optimizar muchísimo el tiempo y las actividades de evaluación que tienes con tus estudiantes. Aquí debajo te dejo más detalles al respecto. Segunda estrategia, aunque aquí es una estrategia muy rápida y sencilla de aplicar y se le llaman las rutinas del pensamiento. Aquí también te estoy dejando cuáles son esas rutinas del pensamiento que me ayudaron a marcar la diferencia con mis estudiantes. Y la tercera metodología es la metodología de aprendizaje basado en retos. Esta metodología, bien es cierto, en México se ha desarrollado muchísimo, en Colombia también se está trabajando bastante y te recomiendo que profundices un poquito más a través de la información que te voy a dejar debajo de este video. Aplica esas estrategias y estoy seguro que tu clase va a ser diferente.